El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico anuncia la segunda edición del curso de verano Entrénate como un astronauta, el cual se encuentra dirigido a niños y niñas de 4 a 13 años y se realizará del 24 de julio al 18 de agosto de este año en las instalaciones de Caná, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, informó Darwin Mayorga Cruz, director general de COBE y CIDET. Las y los participantes de este curso de verano serán distribuidos en grupos acorde a sus edades, siendo cada grupo nombrado como una misión espacial de la NASA, por ejemplo, aeronautas que será de 4 a 5 años, Mercurio de 6 a 7 años, Géminis de 8 a 9 años, Apolo de 10 a 11 años y Skylab de 12 a 13 años de edad. Indicó que el gobernador Cuicláhuac García Jiménez encomendó al COBE y CIDET el rescate del antes Museo Interactivo de Jalapa, ahora Caná, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz a través del proyecto Polo Tecnológico, por lo que se ha rehabilitado, diseñado y creado nuevas salas y exposiciones científico-tecnológicas para el disfrute de las familias veracruzanas. Este curso tiene como base el programa de entrenamiento espacial de la NASA, que es denominado Entrenate como un astronauta y este consiste en una serie de estrategias que son adaptadas para la actividad física y mental de los chicos y las chicas, mediante juegos, experimentos, actividades deportivas y de convivencia. Entre algunas de estas actividades se encuentran la realización de experimentos científicos, la realización de actividades acuáticas, la actividad física, que es con un tobogán y una alberca, la actividad de juegos mentales, un taller de arte, un taller de manualidades con temática de cohetes, aviones y ropa espacial y actividades de contacto con la naturaleza, y esto consta de una pared de escalada. Cada actividad se acompaña por la explicación científica de manera divertida, para que las y los participantes comprendan a través del juego cómo es el entrenamiento de un astronauta. El periodo de preinscripción se abrirá del 15 de junio al 2 de julio y contará con un precio especial, preinscripción 1,500 pesos por cuatro semanas, familiar a partir de dos participantes de 1,300 pesos por cuatro semanas y para personal de gobierno del estado con credencial oficial de 1,300 pesos por cuatro semanas. Para mayores informes pueden dirigirse al teléfono 2288-419773 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 horas de la tarde o mediante la página de Facebook Cana Museo de Ciencia y la página web www.cana.gov.mx. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.